Muy buenas hijos del hierro y bienvenido una vez más aquí al canal de Fitment Power. Estoy seguro de que si has llegado hasta este vídeo es porque estás tratando de seguir una dieta saludable pero constantemente te estás encontrando con tentaciones, con gente que te ofrece comida y al final sientes cierta ansiedad porque quieres comer alimentos que a lo mejor no tienes permitido y este tipo de cosas. Entonces vamos a ver cuándo esta ansiedad es algo normal y saludable o cuándo puede ser parte de un trastorno de la conducta alimentaria y también vamos a ver algunos consejos que nos pueden ayudar a reducir la ansiedad y a sobrellevar mejor lo de tener una dieta saludable. Para ello contamos con Sheila Mulero de Nutri-Strategic que es psicóloga y además que está especializada en estudiar la psicología de la nutrición por así decirlo, por la formación que tiene que ya nos contó en su primer vídeo. Así que ¡Dentro vídeo! Bueno vamos a entrar ya un poquito más en lo que sería el tratamiento de problemas de la conducta alimentaria y una cosa que quiero que quede clara es que al final cualquier persona que esté intentando cuidar la alimentación va a tener ciertas tentaciones digamos siempre porque al final vivimos en este ambiente obesogénico entonces quiero que me digas si es posible reducir la ansiedad por la comida a cero y a su vez llevar una dieta saludable. Vale, es importante que la ansiedad ¿no? Se vive muy diferente en cada persona ¿vale? Y la ansiedad es difícil de definir precisamente por eso porque la ansiedad es un constructo de muchas emociones y muchas cosas que hay detrás ¿no? Lo que hablábamos al principio de esas creencias y todos esos factores predisponentes ¿no? Entonces yo sí creo que se puede llegar a cero pero lo que digo depende mucho de cada persona y de el entorno ¿vale? Que haya y todos los condicionantes y factores externos también influyen mucho aparte de los internos ¿vale? Pero desde esta base de intentar llevar un estilo de vida saludable y no tener ansiedad lo primero que diría también es la comunicación con otras personas con nuestro entorno ¿vale? Porque si yo tengo claro que yo no quiero por lo que sea por una enfermedad pues también puede ser que yo pues ahora me sale ¿no? Que tengo colon irritable ¿no? Pues por mi enfermedad yo no puedo comer ciertas cosas que me irritan ¿no? O pues porque tengo un objetivo estético o tal por lo que sea los motivos que cada uno tenga yo no quiero comer x y mi entorno ve normal que yo coma x porque hoy en día pues es normal venga come venga no sé qué ¿no? Pues toda esta parte de intentos de que de presionar y que te generen una contradicción contigo mismo si tienes todos tus valores es importante tener también claras las estrategias de comunicación con la asertividad es decir dejar claro lo que tú quieres ¿no? Lo que tú necesitas de una forma pues clara respetuosa cariñosa sin faltar respeto a nadie y dejar claros los límites de dónde hasta dónde las otras personas te van a dejar o vas a dejar que te influencien o que te avasallen en tus decisiones ¿no? Entonces la asertividad para mí es un factor clave en cuanto a la percepción ¿no? De esta sociedad más obesogénica ¿vale? Luego aparte también está la gestión emocional propia que decíamos también al principio de entender que tenemos un montón de emociones y aunque no las atendemos o sea si no las atendemos de forma constante y les damos ese espacio muchas veces llega un punto que petan y a lo mejor es en el momento que menos te lo esperas y no sabes de dónde viene esto y por qué me estoy comiendo entre estos dos de tarta y es que tú durante no sé cuántos días has estado aguantando pues frustración decepción no sé qué un montón de emociones que no has atendido y que es más fácil entre comillas pues no tirar tirar millas algo que no lo veo y o no le presto atención porque no es consigo y al final por algún lado peto ¿no? Y hay personas que si tienen una mala relación con la comida pues pues petan con la comida en un atracón o de alguna u otra forma pues con alguna otra conducta que también sea invalidante ¿no? También es importante el trabajo ¿no? personal de las propias creencias, los propios valores, un poco pues no ser tan extremistas, muchas veces somos ¿no? Como que intentamos por facilitarnos las cosas porque nuestra mente tiende a intentar ahorrar espacio y tiempo y entonces pues categorizamos ¿no? lo que lo típico esto es real food y esto ultraprocesado por lo tanto ultraprocesado es mal, caca, mal, no horrible ¿no? nunca el infierno y la comida real maravilloso, todo perfecto ¿no? entonces si tengo esas dos categorías tan claras y tan dicotomizadas es muy fácil que yo siempre voy a tirar por aquí, esto sí, esto sí, esto sí, pero a la que surge lo que sea pues ya sea un evento social, ya sea un momento de de inestabilidad, ya sea pues que alguien de tu entorno te ofrezca o traiga bombones a la oficina un día cualquiera o hay que echar una tarta me vamos a hacer el feo ¿no? y caigo en esa, en ese infierno, en eso tan malo, en esos ultraprocesados es muy fácil ya meter, irme al otro extremo como ya he liado, ya total, ya hoy de perdidos al reloj, ya hoy a cenar pizza y ya, uy ya hasta el lunes ya no empiezo porque total, si en fin también tengo barbacoa y ya no ¿no? y entonces toda la sucesión de pensamientos dicotómicos ¿no? de ya del todo nada, me voy al otro extremo y me dejo llegar ¿no? entonces eso también se trabaja en terapia, en un trabajo de crecimiento personal, de análisis ¿no? de ver por qué está ahí, qué me aporta, qué sí, qué no, cuestionarlo, el trabajar los pensamientos, las emociones, todo esto luego, algo también importante es la empatía ¿no? porque aunque en esos momentos creemos que necesitamos que otras personas tengan empatía hacia nosotros ¿no? porque yo no me quiero comer esto o porque no me sienta bien o porque no quiero si tú tienes empatía es más fácil también comunicarte con esa persona ¿no? si yo tengo empatía y sé que mi padre me está diciendo que coma, que coma, que coma, que coma porque me quiere, porque cree que voy a disfrutar más haciéndolo porque él disfrutaría más si yo comiendo, o sea comiéndolo que no comiéndolo pues ahí yo tengo ya una herramienta para poder comunicarle de forma más asertiva papá yo sé que tú lo haces porque tú eres más feliz comiéndotelo pero yo no, y sé que lo haces porque crees que yo sí lo voy a ser pero no lo soy y yo he decidido de forma consciente y libre no comérmelo, te lo agradezco pero no lo necesito ¿no? y es más fácil poderle tocar la fibra y poder que la otra persona no se cierre en banda de que no, que he pesado, que no, que no, que no, que no, que no, ¿no? es más fácil poder comunicarte si tú tienes empatía con otra persona para ver un poco más allá no él, lo hacen para fastidiarme o no, esta parte un poquito más negativa ¿no? del asunto y la última, la que me he apuntado antes, cuestionarlo, cuestionar en qué momento ¿no? porque a veces decidimos que yo no voy a comerme, estoy con el ejemplo de la tarta pero porque es una tontería, pero el ejemplo más fácil ¿no? en el, no, yo hoy no voy a comer tarta porque luego me duele un montón la barriga o porque no, porque entonces ya luego para la cena de esta noche no voy a poder tal o porque ya se me descuadran los macros ¿no? cada uno con sus historias y en un momento llega la tarta y es una tarta casera o súper especial o que te recuerda a tu infancia o que es algo súper, que estás en un entorno súper favorecedor y te apetece comértelo, ¿por qué en ese momento no te la vas a comer? porque claro, antes has dicho, no, es que no me la voy a comer, entonces ya me fallo a mí mismo ¿no? entonces si te limitas y te condicionas a ti mismo, es que cuestionarte también esas ¿por qué antes me he marcado? yo en anticipo, si yo antes no sabía de qué iba a ser la tarta o si esa tarta iba a ser algo especial o no, o cómo iba a ser, o cómo iba a ser el entorno, si me apetecería o no si tendría hambre o no, todas esas cosas ¿no? ¿por qué me las delimito antes? ¿no será mejor en el momento confiar en mí y en mi capacidad de decisión? ¿no? y cuestionar esas creencias que tengo a veces de, es que si te comes la tarta ya está todo perdido ya has destrozado la dieta, ya no sirves para nada, eres horrible y tal cuestionar todo eso que, ¿no? esos pensamientos internos que nos van determinando hacia una acción u otra, ¿no? y que nos genera eso, ¿no? si yo me como la tarta, la disfruto, ¿qué más da? ¿no? ¿qué pasa? ¿qué tan grave es? ¿no? en cambio si estoy ahí con mi lucha interna ya no estoy disfrutando del entorno, ya no estoy tranquila, ya estoy agobiada encima no me he comido la tarta y me quedo con eso de que venga, has podido, no sé, tal cual, y luego más adelante a lo mejor llego a casa y me como después en casa todo el paquete de galletas ¿no? por haberme estado reprimiendo antes y no haberme concedido ese placer que era algo momentáneo, puntual y disfrutado, ¿no? entonces, el cuestionarse también es un trabajo personal importante, ¿no? y yo creo que ya esto es lo más importante que he pensado voy a intentar remarcar dos cosas una es lo que dices de el entorno que sacan una tarta y siempre te ofrecen y aunque tú no quieras te insisten y que es importante la comunicación y sobre todo recalco lo de la empatía porque está claro que muchas veces por lo que te dicen que a lo mejor sacan tartas y te insisten en que coman es porque a nadie le gusta sentir que él está a lo mejor comiendo o bebiendo algo que entre comillas no debe y es el único, que el otro no está participando entonces, por ejemplo, se ve mucho el comportamiento de que alguien saca un plátano y te ofrece y tú dices, no, gracias, y no te insiste más sin embargo, saca una tarta y le dices, no, gracias y dices, venga, hombre, come, que por una vez no pasa nada y te insisten hasta que se acabe la tarta no van a parar de insistirte y a lo mejor luego dicen, venga, vamos a comprarte una a ti y no para y es básicamente por eso entonces hay que entender de dónde viene que te pidan eso para saber comunicarle por qué igual no quieres que no es por no acompañarle sino simplemente porque tú vas a estar mejor si no te lo comes porque a lo mejor luego, yo qué sé o te arrepientes o cualquier otra cosa o porque ese día no quieres y luego otra cosa que quiero también hacer hincapié y enfatizar un poco más es en el tema de prohibirte alimentos de decir, de una restricción, digamos, total hay gente también, por ejemplo, que lo que hace es restricción total entre semana y el fin de semana se me va la cabeza y tampoco lo veo muy adecuado lo que vería bien sería que no sea tampoco una restricción total entre semana que si te surge algo, puedes y en el fin de semana pues intentas también comer bien que al final no distinguí entre fin de semana y entre semana, por ejemplo porque si tú planificas y dices, este día no puedo este día tampoco, vale es que este día viene mi amigo de América y justamente el día que no puedo comer no voy a comer pues tienes que tener ciertos protocolos digamos o ciertas estrategias que te digan vale, voy a comer bien la mayor parte del tiempo y me puedo permitir ciertos saltos pero que esos saltos sean muy flexibles no decir, por ejemplo solo la cena del sábado porque eso al final te va a limitar mucho porque a lo mejor el sábado estás solo y yo creo que lo que te aporta comer por ejemplo una pizza o comer una tarta más que el placer de comerla es al final que lo sueles hacer rodeado de la gente entonces si tú dices el sábado y el sábado no hay nadie disponible y te la vas a comer solo en tu casa pues adiós a eso claro también ahí yo remarcaría también esa mentalidad de dieta ¿no? de los saltos de dieta que si yo parto de una base de que yo tengo que comer X y solo me permito saltármela X días o X momentos claro ahí ya no es que la base ya es errónea en el sentido de que no tienes que tú eliges de forma voluntaria ¿no? y expresa porque se supone que disfrutas de eso si tú vives como un control una restricción una prohibición yo solo tengo que el tengo que ya implica una obligación ¿no? hay que saber ¿no? elegir opciones saludables y nutritivas ¿no? desde esa posición de autocuidado y no como el tengo que comer todo esto tengo que comer lechuga y pescado todo entre semana y luego el fin de semana pues ya me permito ¿no? no, no es que tienes que permitir siempre comer lo que te apetezca pero obviamente desde una base nutritiva y saludable en la que tú puedas disfrutar de todo eso y que no necesites ese día libre como forma de desfogo y como toda esta volcara ahí todo lo que más me gusta del mundo pues no sea mejor poder comer lo que más te gusta del mundo de forma equilibrada natural sana en tu día a día y que no lo vuelques todo en un solo salto o en X días concretos ¿no? que esa mentalidad de dieta no te no es al final lo que consigue ¿no? retroalimenta esas dos categorías entre semana todo bien y el fin de semana todo lo mal ¿no? que volvemos a esta dicotomía y es muy fácil caer en esos extremos que sí que es fácil tener lo que tú decías ese protocolo ¿no? ese protocolo de que cada uno se forme el suyo yo creo que ahí está la clave que tú tengas tu estrategia para hacerte las cosas fáciles ¿no? y hay personas que les va muy bien tener una guía o un nutricionista que les ayude a saber cuántas pescadas tú a la semana más o menos cuántas ¿no? y qué cantidad de lo que sea pero que sea una guía que tú te hagas experto en tu propia en tu propia forma de alimentarte porque tu vida no es la del otro ni la mía es como la tuya ni necesitamos las mismas cosas ni sentimos las mismas cosas ni nuestras condiciones son las mismas ¿no? entonces más allá de seguir una dieta o tener unos saltos concretos de dieta yo buscaría esa forma de flexibilizar y no quiere decir que todos los días me coma un donut o ultraprocesados o pizza todos los días y lo cuadren mis macros ¿no? sino buscar esa parte de nutrición ¿no? y en todos los sentidos nutrición celular, fisiológica y biológica ¿no? de alimentos de verdad nutritivos y luego una nutrición más espiritual más mental ¿no? de sabores de olores de visual de todos los otros factores ¿no? de corazón y todas estas hambres ¿no? claro y tampoco asociar ninguna comida con un castigo pero tampoco con un premio es decir al final se trata de intentar disfrutar en todas las comidas es que hay gente también que muchas veces asocia que algo sea saludable con que ya no está bueno y probablemente sea porque no la has cocinado tú bien pero ahí ya no vamos a entrar que no es el objetivo del podcast sí, sí no, pero es verdad que es como si asocias ¿no? hacer comidas saludables a comidas sosas y sin nada de aceite sin darle ningún toque de sal porque retiene líquidos porque todo es el enemigo porque ya al final todo da miedo ¿no? no es que esto no puedo porque tal no puedes echarle un poco de salsa de soja porque también no puedes echarle nada pues claro te limita mucho ¿no? que independientemente puedes hacer que te coger muy rica sin mucha de esto también pero también depende de los factores precedentes lo que decíamos si tú en tu casa toda la vida se han alimentado de ultraprocesados y alimentos precocinados y lasañas de estas de congeladas o bocatas pues claro te va a ser más difícil que una persona que toda su vida ha comido brócoli desde pequeño ¿no? pues no partimos de la misma base pero sí que el juego está en que tú disfrutes de todas las comidas porque ahí si no entra el factor ansiedad de necesito disfrutar de la comida porque al final la comida más allá de la nutrición es un placer también y es mucho más que todo eso ¿no? es también celebración es amor es cariño tiene mucho mucho más significado la comida ¿no? y si solo me permito disfrutar un día de la semana ¿qué mensaje le estoy dando a mi cuerpo? ¿no? también y a mi mente de lo que merece o no de lo que tengo que hacer o no ese castigo que tú dices es muy representativo también de los asuntos alimentarios y hay que si lo vives como un castigo ¿no? el comer todo saludable y ves como un premio el comerte una pizza o un helado o un postre ahí también hay que tener cuidado hay que ir hacia atrás a ver de todo esto que desgrana ¿no? y que esconde de acuerdo